Llegó con tres heridas La de la vida La de la muerte Y la del amor Con tres heridas viene La de la vida La de la muerte Y la del amor Con tres heridas yo La de la vida La de la muerte Y la del amor Con tres heridas yo La de la vida La de la muerte Y la del amor La de la muerte 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 La de la muerte